Música Mi relación con los diarios está muy vinculada a mi infancia cuando con mis padres y especialmente con mi madre necesitaba un poco de intimidad en una casa llena de amigos y yo decidí desde muy pequeña por pedido de mi madre llenar un cuaderno donde contaba todos los problemas personales de una niña Mi relación con los diarios está vinculada a la soledad de una niña de departamento estos niños que transcurren entre la vida de los adultos, la escuela y el apartamento creo que esto yo lo he reciclado y se ha convertido ya como un modo de expresión aunque he estado tentada como ahora que estoy iniciando mi cuarta novela a hacer una novela sin estructura de diario pero hay una trampa porque siempre hay apuntes del diario original que estoy escribiendo en el momento en que ocurren los acontecimientos esto está muy conectado con Anais Nin porque al conocer yo la figura de Anais Nin y su trabajo pues me di cuenta que todas éramos mujeres sin comparar a nivel literario pero sí a nivel personal que queríamos expresarnos tal como se expresa un artista de performance, un artista visual con lo cual hacemos como una representación de vida pero con literatura en vez de con fotografía o con elementos naturales la naturalidad en este caso está dada por el modo en que tú trasladas a la literatura pura y dura la realidad pura y cruda que te ocurre cada día entonces Anais Nin lo hizo en sus varias décadas de vida y cada una de nosotras las escritoras de diarias recogemos un poco la realidad que nos circunda y la transformamos con espacios aristotélicos con estructuras dramáticas en lo que se llama ficción o novela me gusta mucho descubrir en los diarios crudos, en los diarios no expulgados de Anais Nin que los editores casi siempre tratan de protegerla porque se expone, se desnuda yo trato casi siempre de hacer lo contrario, de luchar con mis editores para publicar íntegramente los diarios aunque lo que cambio en ello son que la situación de que las estructuras se salven que las estructuras puedan ser divertidas para que el lector no se aburra, no tire el libro y deserte de la lectura entonces bueno nada, el gesto de escribir un diario que lo hizo Anais y Virginia Wolf lo hicieron grandes, grandes autoras yo lo vengo heredando desde niña por la práctica del diario y también por la noticia de que había muchas mujeres importantes, interesantes en la historia de la literatura contemporánea que ya lo habían hecho mucho antes que yo eso está muy conectado y por eso hoy estoy aquí presentando este libro sobre Anais Nin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!